El modo verano está en su etapa final y la alegría se mantiene en los territorios guantanameros. En los ubicados en el Plan Turquino, las iniciativas son múltiples. Aprovechando recursos propios y las bondades que ofrece la naturaleza, los serranos y visitantes se divierten como muestra de agradecimiento al esfuerzo de los gobiernos municipales para garantizar el esparcimiento en esta etapa estival. Se pone de manifiesto el papel del trabajo comunitario integrado, que implica múltiples factores en interés del mejoramiento del sistema de vida de los que habitan zonas rurales. En todos los consejos populares, el Plan Turquino-Guantanamero transcurre la etapa final del verano, al tiempo que se alistan para la próxima cosecha cafetaleras con compromisos concretos. Cumplir, recoger todo el café que está en mata y buscar el que hace falta, no se puede perder un grano. El pueblo, en sentido general, está volcado y comprometido con la dirección del país a hacer al máximo una zafra eficiente. A modo verano 2024 en Guantanamo demuestra cómo están diversificadas las opciones de esparcimiento y uso del tiempo libre teniendo en cuenta los intereses, preferencias y tradiciones de los diferentes grupos de edades y segmentos de la población. Mejía Sosorio para este espacio informativo.